Hombre cano se nutre de las tiernas caricias de un niño y del fatigoso trabajo para ubicar a personas entraviadas. Aquí están representadas las parejas de orden y seguridad, detección de drogas y estupefacientes, explosivos, búsqueda de personas, caroterapia o rehabilitación de menores en situación de discapacidad. Ni el barro ni el sol o las piedras del camino. Permarán el avance de nuestros canes que han sido dotados de zapatos especiales que los resguardan de las condiciones adversas de la naturaleza. Desde la frente de las autoridades...